hola un gran saludo a todos amigos y suscriptores de youtube están en un tutorial de alcamblogs y en este tutorial les mostrare una manera para poder instalar un sistema operativo virtualmente llamado IOS que bueno es como si tuviéramos una tableta iPad en nuestra computadora manejando el sistema operativo de IOS en este caso el programa se llama iPadian que bueno es un software gratuito que nos proporciona una página y bueno esta es la manera para poder instalar virtualmente esta aplicación que maneja IOS en nuestra computadora y bueno obviamente virtualmente y bueno para descargarlo tenemos que irnos a mi página alcamblogs.indo.com nos iremos a la sección de descargas y mas abajo encontraremos la imagen de iPadian 2.0 en esta ocasión manejaremos IOS 7 y bueno lo descargan para que les quede este error cerrar, cerrar, el que abriremos y nos encontraremos con la aplicación de iPadian ejecutable lo vamos a extraer aquí en el escritorio y nos va a quedar esto bueno antes de comenzar la instalación hay que crear una carpeta en cualquier parte en nuestro escritorio por ejemplo ya les explicaré un poquito más tarde por qué en este caso le pondré iPadian 2 ahí está entonces bueno una vez que la hayan creado ya les explicaré más tarde para qué la utilizaremos vamos a ejecutar el ejecutable aquí de iPadian al que descomprimimos para empezar a instalar lo que sería nuestra aplicación y poder ejecutar virtualmente IOS aquí le vamos a dar en skip porque nos van a instalar aplicaciones que no queremos de client y bueno se empezará a descargar lo que sería iPadian y cuando haya finalizado tenemos que iniciar la instalación ahora sí una vez que está descargado le damos en next y aquí vamos a escoger la carpeta que creamos en el escritorio o bueno la que han creado la vamos a escoger en este caso es esta ¿por qué? porque ahí es en donde se va a guardar el programa es como si fuera una ruta que tenemos que escoger para que se instale pero bueno lo crearía algo así como portable por así decirlo le vamos a dar en aceptar y aquí ya se cambió la ruta entonces le damos en next y ya se va a empezar a instalar lo que sería el programa se va a empezar a guardar aquí en la carpeta y bueno vamos a ver que es un proceso rápido no tarda tanto y bueno aquí también tenemos que instalar lo que sería Adobe Flash Player si no lo tienen instalar si en caso de que ya lo tengan ya no les va a pedir la instalación pero bueno aquí como no lo había instalado pues bueno está la instalación en curso dice que ha finalizado listo y bueno ya se ha completado la instalación por completo le vamos a dar en finish y bueno automáticamente se nos abrirá lo que sería la aplicación como vemos aquí es el iOS 7 o bueno es como una imitación ¿verdad? no sé exactamente pero bueno se parece bastante entonces bueno vamos a empezar a explorar aquí por así aquí le voy a dar en YouTube para abrir la aplicación de YouTube le di click y bueno aquí nos van a empezar lo que sería la aplicación de móvil si nos metemos a móvil vemos que es la misma aplicación y los videos recientes también podemos aquí acceder a nuestra cuenta unos ajustes etcétera podemos buscar un video aquí vamos a teclear no sé aquí pues bueno Alcam Blocks pues Alcam Blocks le voy a dar enter para que busque y bueno aquí estarán los videos como si fuera la aplicación del móvil y bueno para regresarnos ahora sí a lo que sería la interfaz le vamos a dar clic aquí a la esquina y nos regresaremos otra vez aquí a la interfaz podemos ver también que hay varias aplicaciones como Photoshop vamos a abrirla y bueno sería un Photoshop móvil como sería en un iOS aquí podemos dar en File una imagen para abrirla bueno es cosa de que ustedes aquí le muevan y bueno algo de lo más importante es la App Store ustedes pueden preguntar si se puede descargar cualquier aplicación o juego tal y como aparece en iOS como una tableta iPad o iPod y bueno la respuesta es que sí claro que se puede aquí digo no se pueden todos pero nos aparecen algunas se van a ir actualizando constantemente las aplicaciones y juegos en este caso nos aparecen unas poquitas como Instagram Instagram Maiden FIFA Plantas contra Zombies 2 Temple Run y bueno en este caso voy a descargar aquí una prueba con Cut the Rope Free le voy a dar clic y dice que la descarga se ha finalizado descarga empezada y se ha finalizado la descarga es bastante rápido entonces bueno como se ha finalizado lo voy a abrir y vemos que empezará la aplicación aquí y bueno sería prácticamente como si estuvieras en el en iOS y aquí puedes manejarlo vamos a ver aquí nivel 1 y empezará ahora sí lo que sería la aplicación aquí me dice que tengo que cortarlo para que caigan las estrellas y bueno empezaremos a jugar lo que sería nuestra aplicación que hemos abierto entonces bueno para poder cerrarlo bueno el chiste es que ustedes aquí le muevan y sepan que funciones tiene no explicaré cada una de ellas porque se volvería algo fastidioso entonces bueno muchas cosas de que ustedes aquí le muevan para cerrarlo vamos a tener que dar clic aquí como si se apagara nuestra aplicación y bueno en la carpeta que creamos se instalaron lo que sería bueno bueno si se instalaron dos aquí aplicaciones que sería desinstalarlo este es muy importante no eliminarlos ¿por qué? porque si tú borras esta carpeta ya no vas a poder desinstalar tú bueno en caso de que quieras desinstalar o le pedían la aplicación ya no lo podrás desinstalar entonces bueno es muy importante que los conserves incluso lo puedes mover de lugar si te estorba en el escritorio lo puedes mover en algún lugar en donde sepas que no te estorba por si lo puedes mover en el archivo de programa y ahí no te estorbará pero el chiste es que no los elimines y bueno esto sería todo espero que les haya gustado recuerden que bueno aquí pueden utilizar su bueno virtualmente IOS y bueno algo que también tengo que decirles es que en este caso estamos utilizando IOS 7 yo sé que saldrán nuevas actualizaciones por decir IOS 8 IOS 9 pero estoy hablando de la fecha actual 2013 pero bueno en caso de que salgan nuevas actualizaciones habrá que actualizarlo ya que no hay este por decir si sale una nueva versión que es lo que pasó en la en IOS 6 se atrasó entonces la aplicación de App Store ya no funcionó para IOS 6 sino se actualizó para IOS 7 y bueno en caso de que salga IOS 8 ya no funcionará IOS 7 porque bueno los servidores cambian y es por eso que deben actualizarlo en caso de que salga una nueva actualización y bueno esto sería todo espero que les haya gustado les dejo mi banner Facebook Twitter Skype mi página web para que me sigan me pueden comentar en las redes sociales y bueno suscribanse al canal denle like punto en este video comenten esto sería todo hasta el próximo tutorial adiós K 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 Gracias por ver el video.